Música Inicia la primera feria de salud en nuestro municipio, en el cual se están dando servicios de osteoporosis, salud visual, salud bucal, vacunas, revisión de glucosa, entre otros. Esta feria durará el día de hoy miércoles 21 y jueves 22 de agosto en el Auditorio Municipal. De igual forma, el presidente municipal Gerardo Ubaldo Ochoa nos invita a participar en la primera feria del empleo, la cual se llevará a cabo este viernes 23 y sábado 24 de agosto en la Plaza Principal. Oportunidades de empleo para todo nuestro municipio. La verdad muy contento porque esta feria es importantísima para nuestro municipio, en donde estaremos recibiendo el apoyo del sector salud con diferentes estudios. Hoy estaba viendo lo de osteoporosis, que los resultados que nos dan, de hecho es el indicador inicial para que tú te vayas más adelante a hacer un estudio más a fondo o te quedes tranquilo, que sepas que tu salud está bien. Son diferentes estudios. Como siempre hemos dicho, la vacunación es esencial para prevenir. De igual manera estamos con el tema de alimentación, con el tema visual y así mismo el tema de la toma de muestras para checarte los índices de azúcares, así mismo la prevención de los infartos, que sepas en qué niveles andamos con ese tema y estar preparado, estar prevenido. La verdad es que la gente que está acudiendo va a recibir un gran apoyo y sobre todo van a tener certeza de cómo se encuentra su cuerpo. Me da mucho gusto invitar a todos los ciudadanos de aquí de nuestro municipio, de Acatlán de Juárez, aquí a la cabecera municipal hoy y el día de mañana, en donde estaremos dando todos estos servicios para que ellos puedan aprovecharlos. Y así mismo el día viernes estaremos en la delegación de Bellavista, para que la gente también de las delegaciones aledañas, como es el plan y la resolana, acudan allá o acudan en este momento aquí, San Pedro Valencia, también será bienvenido y ahí sería muy bueno que acudieran a la delegación de Bellavista. Pero si en este momento se quieren acercar aquí a la cabecera municipal, serán bienvenidos y nos dará mucho gusto contar con ellos. Hemos estado trabajando, esta feria de empleos está trabajando por parte de la administración para que toda la gente que aún no cuenta con un empleo, van a estar todas las empresas de centro logístico y tres, cuatro empresas más adicionales para que la gente tenga diferentes opciones y la oportunidad de colocarse, porque la verdad, la crisis por la que estamos pasando en este momento económica es muy difícil, es muy pesada. Invitamos a los ciudadanos a que se acerquen para que en su momento puedan aprovechar este trabajo que estamos realizando para ellos. Hace el día viernes aquí en la plaza principal de Calzán de Juárez, en donde los directivos del centro logístico y las empresas que están instaladas de ahí estarán todas presentes allí en función. ¡Gracias! ¡Gracias!